Bueno, ahora ya hay. Y tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. La bonita son las rosas, viene el tiempo y la machita, que viene el tiempo y la machita, que vino el tiempo y la machita. Cuando no le llega aquí tan ni más ni menos, ni más ni menos, ahorra de una cosita se más, se no brilla más. Veinte, vizana, 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 que yo te quiero. Vente pa' acá, primo, ¿qué te da por el cuadrito? Vámonos. ¡Vámonos! Estoy llorando por la calle, con un bañuelo de seco, para que no me vea el aire, encerrado en silencio. Estoy llorando por la calle, con un bañuelo de seco, para que no me vea el aire. Vámonos. Vámonos. Hay que darle un poquito de aire. Hay que darle que todo lo que tú veas. ¡Ja, ja, 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 ja. Hay que le cantar eso, y yo le canto a la familia, que tengo la obligación. Mira, 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 mami, escuchando al camarón, déjame lo que tú no quieres. Esto, mira, todo estamos aquí, que mira si me camela, que me camela me suena, déjame si me camela, que me camela más bella. Y el poroponpon, poroponpon, poropopero, poropoy, poropopero, poropoy, poropoponpon. Saca la bota María, que me voy a emburrazar. Saca la bota María, que me voy a emburrazar. Que reggaeton, que reggaeton, toma, toma, que toma, que toma. Que reggaeton, como me suena, que reggaeton, como me suena. Que dame, dame, que dame, dame, que reggaeton, eh. Ay, a quien le canto, le canto a este caballero, le canto de camarón, le canto por el cigala. Te canto de camarón, te canto que por el barrio, escuchando a camarón. Dame, 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 dame reggaeton Ay, 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 reggaeton Dame, 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 dame reggaeton Y dime si me camela Ay, se me ha ganado el cigarro, niño Dame, dame reggaeton Dame reggaeton